¡Hey, muy buenas dos! Estamos en un nuevo video aquí en Rocket League. Es cierto que hace tiempo que no subí el video, pero la verdad es que no encontraba tiempo para hacerlo. Pero bueno, ya regresamos. Y bueno, vamos a iniciar con un baloncesto. Ah, bueno, porque ya me estaba uniendo. Para una que lo hago bien y me une. Aplausos. ¡Buenísimo! Bien, vamos a agarrar boost. Y... Ah, creo que la tiré a favor de los enemigos. ¡No! ¡Dime que se mete! ¡Dime que se mete! No llegué, no llegué. ¡Fuegable! ¡Toma! ¡Para arriba! Ahora vamos a pegarle y... ¡Va! ¿Y mi tío? ¡Pégale! ¡Buena! No, pero la tiré así acá. Me dejé un agarrar boost. ¡Hola tú! ¡Tiempo que no! Creo que la metí. Ah, no, no me ha gustado. Metí X-Z. ¡Buena! ¡Esta se mete! ¡No! ¡F! Aunque metimos bastante presión, eso sí. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Mitín buena! ¡Toma! ¡Dime que se mete! ¡Dime que se mete! ¡Dime que se mete! ¡Ah! ¡Me chocaste! ¡A ver! ¡Vamos a... ¡Para acá! ¡Bust! ¡Y vamos a... ¡Ah! ¡No le di! 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 ¿Sí? Como es que... Pero a lo mejor es buena metiendo, así que... Hay que sacarla de... ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Quiz de...! ¡Ahí está! Checo con esa parte y... La tirosilla. ¡Ah! ¡Se me puso a botar esa cosa! ¡No! ¡La chocó contra mí! ¡La dejó perfecta! ¡Ahora! ¡Con esta energía! ¡La tiramos! ¡Poder yo! ¡No! ¡Se me fue encima! ¡Justo! ¡Por nada! ¡Literalmente por nada! ¡A ver! ¡Vamos para acá! Bueno, ahí le pego a mi compi ¡Pero dime que se...! ¡No! Pensaba que le... Es que... Hubiera sido muy chistoso Que le diga a mi compi Y gracias a que le diga a mi compi Hubiamos metido ¿Qué hice? ¿Mi compi se quedó de pecado? ¡No! Ah, no... Bueno, ahí me pego ¡Pah! Una demolición ¡Pah! Dime que se mete eso ¡No! ¡Dispago! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Eso no se...! ¡Ah! ¿Y cómo me empujo tanto? Bueno, ahí le pegamos un poco Molestando ¡Molestando! ¡No! ¿Qué se mete esa? Creo que esa se mete No, sí la sacó Creo que mi compi Bueno, perdón ¿Por qué no juego esta cosa? ¡No! No se ha notado ¡Un minuto comenta! Yo fui a por el buster Y en ese momento ¡Nos se ha notado aún! ¡Uf! Pero bueno Adalgo todo Bueno Creo que Por lo menos No estoy así A un lado Intenta hacer lo que hizo ella Pero no Bueno, él o ella Bueno, creo que Saca un poquito Del curso De gol ¿Por qué tengo el buster Al cien por cien? ¿Y por qué ando dando vueltitas? ¡Vamos! ¡Ah! Me saco de cosas Estoy... ¡Ah! Es que no me acostumo No va a ser perfecto bien esto No, es que no me acostumo A demasiadas cosas Casi tiempo que no juego O sea, esta es mi partida Esta es mi... En sí, esta es mi primera partida Desde mi último video ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! La goce ¡No! Sí, 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 sí Ponte, ponte ahí Ponte a guarda Ponte a guarda ¡Oh! ¡Ah! Me la he visto ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esto se mete! ¡Ah, no, no, no se metió! No sé cómo se... No se metió Según yo eso se metía Bien Tiempo... Ah, sí, que es el tiempo Que luego inicia ¡No! ¡Ahí fue! Tres veces lo sacamos de bien Pero esta la sacamos de más ¡Uf! ¡Ah! No la di Ni él ni la pelota No, que eso no se mete La... ¡El lagazo que ha metido! ¡Ala, tu! ¿Qué pasó ahí? ¡Las dientes lagazos! ¡Puego! ¡A ahí la pelota! ¿Cómo? ¿Cómo dices eso? A la tú y tengo El tubo, ¿qué dices? A la tú y tengo el tubo ¡Bost! ¡El bosque! eso se mete eso se mete eso se mete eso se mete eso se metió eso se metía buenísima ganamos mil punticos y bien buenísima y saldría al menú principal bueno y ahora vamos a un rumbel yo diría así rumbel es la última es que de verdad en baloncesto no en primera no domino bien en baloncesto y en segunda hace tiempo que no que no juego así que bueno tampoco tanto tiempo creo que una semanita y media o sea bueno llevo un tiempo pero no demasiado ahora si voy a intentar hacerme el aire me olvidaron de nuevo el novato porque no me pasa el profesional EF no es que este se va por detrás no me gusta este mapa ya somos todos pero aunque no me guste sí y Gracias. 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 Gracias.